¡Hey! ¿Qué tal vanitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Crash Royale 4256 copas en Combatientes 1. Estamos y en mi cuenta pequeña. Pero bueno, como me están pidiendo, varias veces me pidieron, sinceramente, que les trajeron un mazo sin legendaria especialmente para esta arena. La verdad, se los traigo aquí bastante buenos, pero recuerden que también tenemos un mazo con megacaballero que está muy bueno, es un video que está siendo muy apoyado, sinceramente, un video que en mis estadísticas está creciendo bastante rápido, así que si también pueden ayudar un poquito más y para que lo vean, porque de verdad el mazo va muy bien. Y estoy usando, recuerden que con esta cuenta, por los momentos, todas las cartas las van a tener solo al 9. Ese va a ser el nivel máximo. Luego vamos a ir viendo cómo vamos tratando esta cuenta, pero esa es por lo menos la primera consigna con esta cuenta. Solo hasta el nivel 9 las voy a mejorar. Y lo otro es que pueden ir a la descripción donde va a estar el link del Discord de la comunidad de mi YouTube. O sea, van a poder ver mazos del canal antes de que salgan en video. Van a poder, obviamente, también ver los videos desde que antes se publiquen. Van a poder también tradear con otras personas, hacer comunidad, ir a torneos, un montón de cosas que vamos a estar. También van a poder chatear conmigo, hacerme cualquier pregunta, cualquier encuesta, duda, lo que tengan. Pueden hacerlo también en el chat en general de ese Discord. Y vamos a tener diferentes cosas. Y si en algún momento empiezo a subir también otros juegos, vamos a tener también ahí toda la información sobre ellos y un montón de cosas. Pero por el momento solo será de Clash. Igual estamos trabajando para ir incluyendo otras cositas. Si también quieren que no se incluya acá los Duty, Brawl Stars, pueden dejarlo en los comentarios abajo. Y bueno, también dejar su buen like y suscribirse, lo cual siempre es importante. Y activar la campanita para que estén atentos siempre, más que todo para los videos y los en vivos. Que recuerden que los estamos haciendo por lo menos dos veces por semana. Pero bueno, vamos acá. Con este macito que está muy bueno. Viene puercos reales con reclutas reales. Máquina voladora, electrocutadores, jaula, el forzudo, espíritu eléctrico, bola de fuego y barril de bárbaros. El espíritu eléctrico lo pueden cambiar por espíritu de curación o espíritu de hielo. No habría ningún problema. Pero bueno, es un mazo con el que vamos a hacer mucha presión. Y como ven, podemos baitear de diferentes maneras la bola de fuego. Tanto con los puercos, como con la máquina voladora, electrocutadores. Pero bueno, vamos acá a partida. Y la cuestión es que a veces acá nos sale en nivel 12. Lo cual no debería pasar. O sea, aquí con nivel 12 están estas copas. O sea, la verdad no debería pasar eso. Pero bueno, vamos acá. Pero bueno, como ven la idea es que también aprendamos a usar un poquito este mazo. Porque como ven, yo tengo las cartas a un nivel bastante bajo. Ni siquiera están en 9 estas cartas. Entonces, y bueno, vamos. No voy a utilizar nada porque él acaba de gastar flechas. El noble. Vamos a meter esta aquí así. No creo que tenga bola de fuego. Tampoco espero que la tenga. Y bien, bien. Miren esa máquina voladora. Lo más importante aquí es tanquear la máquina voladora. Porque miren todo el daño que va a hacer la máquina voladora. A través del tanqueo de las demás cartas. Yo voy a dejar que ese mega esbirro pegue. No me importa. Y vean que ya tomamos la primera torre tranquilamente. Solo con defender ese gigante noble que lo hicimos a través de un counter push. Y no tenemos ningún problema. Pero bueno, acá debemos poner electrocutadores. Y denme en un segundo que voy a cerrar la puerta. Porque pusieron música al lado. Y bueno, me está molestando un poquito. Disculpen muchachos. Pero bueno, tuve que cerrarla. Porque si no empieza a sonar la música acá. Y se pone un poquito molesto. Y es un momento igual gracioso. Uy, acá por desconcentrar. Bueno. Igual vamos a tumbarnos nosotros a esa torre. Pero si hubiese estado un poquito más concentrado. Si no hubiese tenido que ir a cerrar la puerta. No hubiese pasado eso. Pero bueno, cosas que pasan en video. Y sinceramente no iba a parar el video para hacerlo. Porque luego entonces si gano no me queda tal. Y bueno, yo trato de hacer las cuestiones lo más auténtico posible. Pero bueno. Vamos a ver. Acá metemos. Pudiéramos poner acá los reclutas reales. No tendríamos ningún problema. Y además vamos a atacar bastante bien. Uy, con la valquiria nos está defendiendo bastante. Si me saca un noble al medio. Es un problema. Pero no me lo va a sacar. Metemos esto. Y metemos esto que así. Tup, 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 tup. Y no tenemos problema. Defendemos. Máquina voladora. Y... Ok. Ahí sacó el gigante noble. Pero con los electrocutadores defendemos tranquilamente. Pega una vez. Bien. Listo. Aquí agarramos máquina voladora. Que digo, máquina voladora. Los reclutes reales. Y ya igual nosotros... Miren. Si agarramos y metemos unos cuercos. Empezamos a presionar. Vean que presionando el 3. Más elixir también nos dan. Por ejemplo, estamos en el x2. Nos dan mucho elixir. Podemos presionar aún más. Pero ya cuando lleguemos al x3. Va a ser mucho mejor este mazo. Así que también pueden agarrar. Defender toda la partida. Y luego empezar a lanzar cosas en el x3. Y... Les va de maravilla, muchachos. Así que bueno. Le ganamos esta partida bastante bien. Sinceramente. Y perdonen por esa... Este... Interrupción del... De bueno. De que tenía que cerrar la puerta por el... Por la música que empezaron a poner al lado. Que la pusieron bastante fuerte. Pero bueno. Eh... No sé si se ha escuchado. Pero... Pero bueno. Pero yo prefiero evitar cualquier cosa. Y... Porque luego sale mal en el video. Y yo quiero traerles algo bueno. Eh... Que es lo importante. Metemos. Eh... Uff. Uff. Metemos jaula del forzudo acá. Tranquilamente. Y... No deberíamos tener ningún problema. En defender con esta jaula del forzudo. Metemos. Uy. Barril de bárbaros. Perfecto. Bien. Bien. No. Ok. Mi barril de bárbaros es tan débil. Que no mata. Al barril de duendes. O sea. Increíble. La verdad. Eh... Uff. Metemos eso. Perfecto. Y... Vamos a ganar bastante elixir. Vamos a ganar bastante elixir. Así que vamos a ir poniendo la máquina voladora. Y... Vamos a tanquear. Importante. Vamos a tanquear aquí. Y... Uy. Ese cohete es malo de él. Porque acaba de gastar siete. Y me acaba de regalar para gastar mis reclutas. Los cuales van a pasar a torre. Van a tanquear a esa máquina voladora. Y vamos a poder hacer daño. Y... Sígueme tanqueando a la máquina voladora. Por favor. Por favor. Eso es. Tanqueame la máquina voladora. Un espíritu eléctrico. Eh... Uff. Qué lamentable. Pero... Ah. Ojo. Le damos... Perfecto. Acá. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer un cambio aquí. Radical. Que es esto. Perfecto. Y... Bola de fuego para el barril de... Eh... Pudiera ser. Pero no. ¿Saben qué vamos a meter? Un espíritu eléctrico. Tranquilamente. Entonces. Ahí. Metemos reclutas reales. Tranquilamente. Perfecto. Perfecto. Y metemos puerquitos. Metemos los puercos. Bien. Perfecto. 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 Listo. Perfecto. Perfecto. Metemos todo eso. Uff. La cuestión es que nos está... Molestando bastante. No me importa el otro lado. Aquí metemos esto. Perfecto. Bien. Defendimos. 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 Metemos los puercos. Metemos otra máquina voladora. Bien. Aquí vamos a tener que meter... Uy, los zapis. Y metemos esto. Bien, bien, bien. Ok. Me preocupa un poquito. Ok. Me va a hacer daño. Necesitamos meter puercos. Necesitamos meter puercos. Y bola de fuego. Necesitamos meter puercos y bola de fuego. Ahí está. Esa bola de fuego es buena. Esa bola de fuego. Uff. 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 Casi perdemos esta partida. Uff. Vamos a tener que empezar a hacer un buen ataque. O sea, la verdad le empezó a jugar bien con los cohetes. Y que yo no pueda matar el barril de duendes. Me molesta bastante, sinceramente. Ok. Ese cohete yo no entiendo por qué lo utilizo así. Pero agarramos. Vamos a meter todo. La carne al lanzador. Todo, todo. Y ese espíritu elíctrico es muy bueno porque nos quitamos bastantes. Uy, no. No lo matan. Pensé que sí lo estaba matando. Agarramos más espíritus. Máquina voladora. Máquina voladora aquí. Máquina voladora. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ok. Me está matando el máquina voladora. Ese es el duende lanzador. Está molestando muchísimo. Uff. Eso no va. Ese golem de elixir no va a pasar. Miren todo lo que estamos poniendo en puente. Y ahora sí le vamos a poder hacer un muy buen ataque con espíritu eléctrico. Acá metemos esto. Aquí metemos una bola de fuego. Innecesaria porque los zapis lo hubiesen matado. Y acá metemos esto. Uff. Uy, quema el cohete. Quema el cohete. Y nosotros... Esta es partida. Esta es partida, muchachos. Una partida que se nos estaba complicando. La terminamos ganando bastante bien. Pero bueno. Y se quedó el espíritu eléctrico ahí como lagueado. Se quedó buenísimo. Me gustó cómo se quedó. Pero uff. Esta partida estuvo complicada para que sepan. O sea, estuvo... Que la complicamos. Pero, pero, pero pasamos a combatientes 2. La verdad, muy bien. Vamos con una última partida. A ver. Bueno, aunque por el nivel no lo sé. Pero bueno. Llamamos a combatientes 2. Pero bueno. Vamos a darle. Si perdemos, ganamos. No importa. Pero para que vean que el mazo funciona. Seguro me toca contra alguien que tiene más nivel que yo. Yo estoy seguro que tiene las cartas al 13, 12. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Si le tomamos una torre. Pino. No importa si ganamos o perdemos. La idea es yo enseñarles que el mazo funciona. Eso sí. Obviamente. Si pueden subirle el nivel a las cartas, mejor. Pero acá voy a tener que meter unos zapis. Y... Ok. Ahí. Bien. Bueno. Acá metemos esto. Y... Creo que voy a meter unas hablas del forzudo. Sí. Unas hablas del forzudo. Perfecto. Bien, bien. Los zapis hacen su trabajo. Vean que estamos haciendo daño a sus reclutas. Wow. Ok. Metemos espíritu eléctrico que no va a funcionar mucho. Pero... Va a hacer mucho daño. Ojo. Va a hacer muchísimo daño todo eso. Sí, sí, sí. Más que todo porque tiene la horda al 13. Ese fue el principal problema. O sea, yo no tengo... Hubiese usado la bola de fuego, pero no me da el elixir en el momento. Uf. Es todo. Está complicado. Está complicado porque estamos contra un nivel 11. Yo voy a dejar que ese dragón pegue. Sí, sí, sí. Absorben un poco el daño. Bueno, un poco no. Bastante. Metemos los reclutas. Perfecto. Vean como esa... Esa princesa se distrae. Y agarramos... Nos quitamos todo esto. Perfecto. Bien. Ya sabemos que la bola de fuego tiene que ser para la horda. Ese... Uy, bien. Ese bárbaro pegando una vez. Y... Ok. Vamos acá. Que seguro el puente tira algo. Y metemos esa bola de fuego. Perfecto. Bien. Bien. La bola de fuego. Perfecto ahí. Metemos estos zapis. Sé que tiene el dragón infernal, pero necesito que me haga menos daño. Y... Uf. Si no hubiese sido por esa horda del principio. La verdad. La verdad. Hubiese sido muy bien. Voy a meter esto acá. Así se me distrae. Ok. Y metemos esto que sí. Metemos esto que sí. Uy. Uy. Ahora sí ya tengo que... Ok. Bien, bien. Y esa máquina voladora nos va a ayudar bastante. Porque ahora metemos esto. Metemos un espíritu eléctrico también. Bien, bien. Metemos espíritu eléctrico. Perfecto. 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 Vean todo el daño que estamos haciendo. Y miren la diferencia de nivel. Ola de fuego ahí. Uy. Falló unos cuantos horas. Ok. Ya no me importa mucho la de la izquierda. Tengo que defender la de la derecha. Y es bueno que ciclemos. Es bueno que ciclemos. Me preocupa un poquito esto. Y... Ola de fuego acá. No saca nada. Uy. Bueno. Le dimos al... Uf. Ok. 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 Pero si me saca algo... Lo voy a pasar feo. No. No necesito las aulas. Ya aquí las aulas sal... Bueno. Eso. Ok. Ok. Estamos... Eh... Resistiendola. Uf. Complicada. Complicada esta partida. Complicada. Muy complicada. Sinceramente. Ok. Necesito la bola de fuego acá. Porque si no. Esa princesa me hace mucho daño. Y me tomo esto aquí así. Mmm. Eso... Me va a hacer bastante daño. Ese minero... Está haciendo mucho daño. Sinceramente. O sea... La verdad... Está haciendo bastante daño. Y metemos... Los reclutas... Uy. No. Pensé que eso moría. Pensé que eso moría. Pensé que eso moría. Habla el forzudo. Ok. 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 Metí la voladora. No, no, no. Se firró pegando. No puede ser. Oh. Vamos a meter esto aquí así. Uf. Metemos reclutas. Nah. Está muy difícil ya con el por tres. Está complicadísimo. Muy difícil. Complicado. Uf. Complicado y medio. Mucho, 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 mucho. Ah. No, no, no. Ay. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Buena partida. Buena partida. Qué lamentable. Qué lamentable que hayamos perdido esta partida. O sea, más que todo la estábamos jugando muy bien. O sea, si tuviéramos un poquito más de nivel, por lo menos las cartas del 9, sé que la hubiese podido ganar. Pero bueno, panitas, espero que les haya gustado. Quedamos en Combatientes 2. La verdad, muy bueno el mazo. Vean que con las cartas del nivel que tengo, o sea, una diferencia de nivel de hasta 5. Ojo, de hasta 5 nivel por la hora de desbirro. O sea, mi bola del fuego está al nivel 7. No, 6. 6 de nivel de diferencia. O sea, muchísimo, la verdad. Su carta con menor nivel está al 10 y la mía con mayor nivel está al 8. Dos niveles de diferencia. Pero bueno, se nota bastante. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, seguirme en el Discord, seguirme en mis redes sociales. Y los espero en el siguiente video.